Eso espero. Por cierto, creo que deberíamos movernos de aquí. El viento cada vez va... Sí, lo estoy notando. Me acabo de dar cuenta de cuánto tiempo lleva... Un rato. ¿Eso es Nala? ¿No? Claro que se llamaba Nalala. ¿Hola? ¿Nala eres tú? Nala era la... se llamaba así. Eh, sí. La perrita en ti. Ajá. ¿Eso es un cachorrito? ¡Ay! ¡Ay! Pero, pero... Pero que calladita se lo tenía. Por eso no aparecía. Mira qué cosita. ¿La has hecho tú? ¿La has hecho? ¿La has hecho? ¿Es tuya que sí? Hombre, desde luego a la madre se aparece. Mira, mira. Sí, sí, sí. Míralo. ¡Ay! 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 Cierto, lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué? Ya... Ya... Ya lo sabrás. Eh... Bueno... Es... Cuatro... ¿No? ajito... Tek continued... Yo estoy... Un 쪽��or. Estás terrible. Tener una... Tener una dengan más Staatss. Aquí ya estaba. Va 위해서. Ahí rá. ¿Qué pasa? Vale, ya tengo la carne ¿Venir? Mira, mira Toma Venga, para que no tengas que robar ¿Qué? Cuando... bueno, cuando... Esto te... ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Bien Dime que no es tuya Dime que has tenido una... Una rayerta y... Ha terminado mal y... ¿De dónde es? 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 No es así? Ni a ti ni a fin ¿Por qué quiero dejar de ser inútil? Que tengáis que estar siempre encima mía porque no hago daño con X o con Y No eres inútil? Pero si... Prácticamente eres tú lo que me está enseñando a mí ¿Qué te crees? Que antes había diferenciado un... 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 criollo a un... o cualquier tipo de caballo, en verdad. Para mí antes eran caballo alto, caballo pequeño y caballo gigante. El caballo general, el caballo de la policía... y ya. Buenas, chicos. Buenas. Prefias. ¿Lana? Cuidado, 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 cuidado. Ahí no. ¿Qué pasa? Pero creo que es hora de movernos a... Hola. ¿Qué pasa? Nada. Sí, no sé. Tenía bastante que ayudar lo de los cachorros. Madre mía. Sí, sí hacía tiempo, pero la veía yo, Lara. No, claro. Pues ya sabes por qué. Tiene cachorros. ¿Y cómo? Que no la estás viendo. Me cago en la leche. ничего maldita. Verde... Megan. Las patitas por el suelo Ay que el cachorro es muy cachorro todavía No vi, no vi ¿Y cómo tú tan aquí y tan tarde, Kilian? Ah, pues que me he despetado hacer unas cosillas Ya decías, yo lo digo ¿Y este hombre qué hace? Me he despetado hacer unas cosillas Ya, ya, ya las he hecho ya Ah, ya decía yo Ahora voy a descansar ya, ya es hora Sí, 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 sí Vale Claro Así que nada, que tenga buena hora estos chicos Sí, 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 la verdad es que diga yo Lo que hace de todas estas horas manda huevos Pero bueno ¿El qué, el qué? Que, que diga yo Que hace de todas estas horas manda huevos Pero bueno Ya te digo He, he, he Bueno, muchacho Pero nada, podemos descansar un poquillo Venga, venga Descansa Venga, venga, Lara Nos vemos, muchacha Descansa, Kilian Escucha a mí ¿Cómo se llama el pequeñajo? Vía No, ahora, ¿qué? ¿Cómo se llama el pequeñajo? No tiene nombre todavía Claro ¿No tiene nombre? A ver, yo Yo imagino que Nala le habrá puesto algo Pero, pero En idioma perro Con lo cual Ya A menos que De repente Pero Pero A ver Es que acabamos de encontrar a Nala Para que te hagas la idea Si tiene pitorrillo Si tiene Ves, ves Ahí ha ladrado distinto Ese era el nombre Eso os ha cagado en mi madre Una de dos Ay, 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 qué cosilla Madre mía, pero si es que Es muy pequeño No tiene nada de día Y le pita a tener pocos días Qué fantasía Qué fantasía Bueno, muchachos Pues nada, voy a descansar un poquillo Si No, no te preocupes Venga Que descanséis ¡Hasta luego, Nala! Ya Eh, voy a hacer una fronca, ¿vale? Es muy importante que me la respondas ¿Salí? ¿La sacaste? Lo intenté Vale ¿Quieres que lo haga ya? Va a doler como Cristo, pero... Vale Vale Vamos al baño, ¿no? Eh... Sí Al... Al del vacato Sí, sí, a ver Al vecino Tengo, mira La... No, la sacaste Pone la cosa un poco pelagona Así que... Da... Da muchos ánimos Me tomaré ese ladrido como... Un ánimo, ánimo, ánimo Voy a hacerlo �� Todo de rato ¿Qué? Sí ¿TTSS salvos? para comer, bueno, a lo mejor en la pastelería hay algo, pero es que en la taberna no queda nada de comida. A ver, yo llevo encima como 50 de esos de mazorca de maíz. No, quitado. Vale, ¿de hace cuánto tiempo es? Cuando me separe de vos, eso es la primera vez. ¿Qué pasa, Nala? ¿Qué pasa? ¡Ay, pero! ¿Qué? Te quiero mucho, Nala. Te quiero muchísimo, Nala. No puede subir. Que Nala no consiguió un solo millón. Es que no puede subir, pobrecillo. ¡Ay, está chiquisito! ¿Y cómo pues ya sube, entonces? No sé. A ver, lo podrían subir. Lo podrían subir. ¿Qué es subirlo a la acera? ¿Qué pasa, Nala? Eh, pues lo llevo en brazo, lo llevo en brazo. Claro no, pero eso lo puedes hacer con Nala, pero no con la cría. No sé si me entiendes. Ah, vale, ya entendí. Eh, vale. Y tú y yo vamos a jugar un poco a los médicos, me suena. Eh, antes, ¿me va a terminar el solomillo? Vale, vale. Nala, cualquier cosa, adentro. Que no está la vacaría. Aprovecha. No, 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 no. A ver. Vale. Ah, gente, se viene el rol de médico. Vale. Has tenido un poco de suerte en ese aspecto. Tu cuchillo va a ser demasiado gorda. ¿Tienes una navajilla o algo? ¿Me edil? Vale. Dame un segundo, que le voy a coger una cosa prestada al señor Bacardi. Vale. ¿Tienes una navajilla? Vale. 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 ¿Cómo funciona el tema de datos en el servidor? Si no uso los datos que tengo aquí y me la pela. ¿Cómo funciona el tema de datos en el servidor?